Es un relevo necesario y que nos permitirá con una diligencia fresca en cada uno de los 10 municipios retomar esta nueva forma de hacer política del PRI y poder llegar a más gente, poder transformar nuestro discurso. Me parece que cuando uno inicia siempre hay mucha esperanza y eso es lo que queremos generar a partir de que hay nuevos comités municipales. ¿Ya tienen detectado en el partido por qué esto se creció en la mayoría de los municipios? ¿Y en base a eso tiene que ver también con la renovación de las diligencias municipales? ¿O cuál es el diagnóstico que tienen después de las derrotas en la mayoría de los municipios en la elección anterior? A ver, por supuesto cualquier resultado electoral es multifactorial. No puede atribuirse a una sola causa. Pero creo que algunas de las causas que destacan podrían identificarse como un anquilosamiento de nuestro discurso y eso no quiere decir solo lo que dices, sino también lo que haces. Nuestro discurso quiere decir cómo afrontamos las cosas, cómo le entramos a los temas y eso tiene que ver con cómo transmitimos, cómo comunicamos y qué hacemos, a qué le damos prioridad. Me parece que ahí nos quedamos rezagados por una parte. Por otra parte, no tuvimos la forma de comunicar estos buenos resultados de los gobiernos peristas y tal vez habría que preguntarle a los ciudadanos de cada municipio si también hubo una falta de respuesta de gobiernos peristas. Me parece que hay que ser autocrítico si no lo somos, no identificamos lo que hay que corregir. Pero creo que sí nos establecimos distancia de lo que son las expectativas de la gente y si eso nos pasa como partido, estaremos condenados a perder. Por eso hay que retomar esto con una nueva visión. Y finalmente también, sin duda alguna, tuvimos un esquema de coaliciones que no fue afortunado, que nos provocó resultados malos, a veces porque como no fueron totales, nuestros supuestos aliados nos buscaron derrotar y lo lograron en el mismo municipio. Y en otro caso, por no ser totales, perdimos votos con los cuales hubiéramos ganado.